He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón ella es mi razón Y extraño sus besos Sus piernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor para mi ella es toda Y aún lloro su ausencia Que extraño su presencia Y si alguien la ha visto díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? ¿Dónde? Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón ella es mi razón Y extraño sus besos Sus tiernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Y extraño su presencia Y si alguien la ha visto díganle que yo Yo la sigo queriendo